Y desde Semicendra, para todo el mundo y el Salvador Llegó el sabor de Ociel y su chaychón Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas Volveré, que difícil es vivir sin tu amor Vuelve, vuelve vida mía Paz y alegría Volveré 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 Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo Volveré Que difícil es Vivir sin tu amor Volveré Vuelve vida mía Amor, 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 amor Haceme alegría Un año no es un siglo y yo Volveré 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 Te extraño tentación Volveré Volveré Señores Señores Vamos a irnos con una canción más y nos vamos a nuestro segundo descanso Muchas gracias